Desde el gobierno provincial se fomentan planificación, alianzas, ayudas, se procuran recursos y fondos para revertir el deterioro de un sistema con impacto en todos los servicios del único hospital clínico quirúrgico de Cienfuegos. Una inversión que quedó inconclusa en un momento determinado por temas recursos y que ahora se ha retomado de nuevo en un proceso inversionista y que ya se ha comenzado por esta torre, por la torre número uno y va a quedar totalmente restablecida toda la red hidráulica. Es un trabajo bien intenso porque lleva la limpieza e higienización de todo lo que llamamos la parte baja del hospital y después lleva la reconexión. Redes cuyo estado incide en la higiene y limpieza de la institución, entre las mayores inconformidades de trabajadores y unos mil pacientes que en consulta, cuerpo de guardia o salas son atendidos cada día. Hay todo un proceso de rehabilitación de baños, lavamanos, tazas hidrosanitarias, vertedero, llaves de vertedero, llaves de duchas, duchas. Por la maternidad inició este proceso que evitará el sobreconsumo de agua hoy de mil metros cúbicos diarios. El costo de esta obra, por ejemplo, anda alrededor de los 11 millones de pesos y solamente, por ejemplo, el costo de estas dos salas anda alrededor del medio millón de pesos. Es parte de un programa de mantenimiento e inversiones que a propósito del 45 aniversario del centro, fundado por el líder histórico de la revolución, ha dejado ya listas las unidades de cuidado intensivo quirúrgica, la neonatología y acomete la primera etapa del cuerpo de guardia con mayor confort, clima y nuevo laboratorio. MIPIMES del territorio transforman también la UCI clínica y la sala 12A. Tiene muchas complejidades de gases, de fuerza en electricidad, las instalaciones de bioseguridad, determinaciones de superficies y para mí ha sido una satisfacción hacer una tarea tan noble y tan digna de recuperar salas de cuidados intensivos del hospital. Un programa que incluye la reposición de cristales, pintura y mantenimiento de áreas comunes y servicios del hospital de la familia Cienfueguera. Inmari Barcia, Noticur.